Carmen, ¿puede tocar lo que me gusta a mí? ¿Quiere que toque lo que le gusta a usted? Acordate, lo que tocaste en casa, que adoro. Bueno, ¿lo querés ahora? Sí, ahora. ¿Quién o no quién ahora? ¿Qué dice el público? Estamos esperando que agarre la guitarra. Viento que vino del sur, fue su ardor de muchacha. Ole moreno en su piel y en su voz, la fragancia. Trajo el aroma feliz de la flor de su patio. Ganas de darse y vivir desvelaban sus manos. Sé que un poeta la amó y la puso en su canto. Y que su canto lloró cuando la vio partir. De Buenos Aires, morena, ojos de llamas y milagro. Trago hace besos que entregan sus labios quemando. Cuando regresas hacia el sur, ni los besos le alcanzan. Relampagueja de amor y el adiós, la besangará. Hay que robarla del sur y a la vida llevarla. Darles a la noche la luz de su risa robada. Sé que el poeta tembló cuando pudo encontrarla. Ella a sus brazos volvió por caminos del sur. De Buenos Aires, morena, hay que robarla cantando. Pájaros ebrios y estrellas la vienen llamando. Y las cigarras del viento le cuelgan su canto. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Grantel! ¡Qué lindo! ¡Buenos!